¿Dónde están las pruebas? Yo digo que ¿dónde están las pruebas? Que lo dije. Yo dije que escucharon algunos jugadores llamadas telefónicas, que tienen llamadas telefónicas algunos de ellos, eso lo sostengo. Hace 17 años que comenzó la investigación de Billy Álvarez, yo decía que había malos manejos en Cruzul, todos decían que no era cierto. En la misma empresa me eché varios pleitos con varios, porque todos decían que el señor Billy era una respetabilísima persona y yo sostuve hace 17 años hasta ahora, que tenía malos manejos en Cruzul. Ya las autoridades determinaron ese caso. Entonces en este caso yo digo que lo único que dije yo ayer fue eso, que había dudas, inclusive al final de la entrevista con Sergio Di en SportsCenter, él me pregunta que si había pruebas, yo le decía que el periodista cuando tiene la sospecha de algo o cuando tiene una pista, lo que tiene que hacer el periodista es empezar la investigación. Y la investigación, uno no puede acusar a nadie si no tiene pruebas, por lo tanto yo no he acusado a nadie de que los del Cruzul hayan dañado el partido de ayer. Y otra cosa, ellos hablan de daño de partido, yo jamás he hablado de daño de partido, lo van a escuchar en la siguiente grabación a las 12 de la noche que tuvimos ayer en SportsCenter, donde estaba Álvaro conmigo, y van a escuchar quién es el que dice la palabra que hay amaño de partidos, lo dice Álvaro en una pregunta. Entonces, ustedes escuchen bien, porque yo no me dejo guiar por las redes sociales, la verdad. Hace mucho tiempo que dejé de creer en las redes sociales, he sido víctima de las redes sociales, hace cuatro meses le faltaron al respeto a mi familia completa, y yo no hice nada, me quedé callado todo el tiempo, me recomendaron quedarme callado, aguanté a pie firme, y saben que yo no creo en las redes sociales. Entonces, yo creo en lo que se diga, aquí está la memoria, aquí está el testigo, aquí está la grabación, lo que pasa es que las redes sociales toman 10 segundos, y entonces esos 10 segundos los convierten en tendencia. Yo no convierto en tendencia nada, yo convierto en tendencia lo que es informativo, y lo que es informativo es lo que yo dije en el programa completo. Es un comentario de 8 minutos completo, y hay otro después a las 12 de la noche completo también, con Álvaro Morales, de testigo y de partícipe conmigo en todos los comentarios, que lo podemos escuchar si quieres Álvaro, para que se vea qué palabras dije yo y qué palabras dijiste tú. Muy bien, escuchamos justamente hace unos momentos lo que Sergio Dib, en la intervención de SportsCenter, te preguntaba, en otra edición de SportsCenter, con Cari Correa, usted y yo estuvimos ahí, y yo le hice una serie de preguntas. Quiero que escuchemos lo siguiente, pero más adelante le preguntaré a Héctor Huerta si no teme ser demandado. Quiero que escuchen el siguiente fragmento. ¿Tú viste el primer gol, el Cata Domínguez, donde puso su despeje? Sí. ¿Viste el segundo gol, que estaba Dineno, rematando entre cinco de SportsCenter? Sí, y luego, y luego, cura de uno de los goles, la deja entrepocadita. No, pero si no pasó algo, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Qué me estás diciendo tú, compadre? Hay que preguntarnos si no pasó algo, algo, si no pasó algo, ¿no? Porque todos los que tienen órdenes de presión y los que se adecuaron al criterio de oportunidad jurídico que permite la ley, pues todos ellos están libres, todos ellos están libres. Todos ellos pueden hacer llamadas telefónicas, todos ellos pueden, en algún momento dado, llegarle a un jugador, o a dos, o a tres, o a cinco, o a diez, no se sabe. Entonces, yo sí creo que hay cosas que pasaron y que explican mucho el 4-0, porque la pasividad con la que jugaron varios futbolistas de Cruz Azul, y la imposibilidad del técnico de hacer solo cinco cambios, sino los 11 que pudieron sacar, pues bueno. A ver, o sea, una línea de investigación, compadre, porque tú eres el único periodista, entre tú y yo, tú eres el único periodista, yo soy comentarista deportivo, compadre. ¿Sería válida una línea de investigación en un apaño, sería válida, digamos, investigar eso? Yo si fuera presidente del Consejo de Vigilancia, como lo dice el señor Víctor Velázquez, primero tendría que aclarar lo de un socio operativista atropellado en Lagunas Oaxaca, que luego murió en el hospital, atropellado en una camioneta, donde viajaban Víctor Velázquez y José Antonio Marín. Primero aclararía eso. En segundo lugar, sí pondría especial vigilancia a qué pasó antes del partido del segundo del 4-0. Hay que ver qué pasó en el hotel, hay que ver qué pasó en las habitaciones, qué pasó en las llamadas telefónicas, hay que ver qué pasó. Claro, porque los jugadores lo que hicieron en el campo no es normal. Ok, pero lo dices como que hay que investigar eso, es válido investigar eso. Hay que investigar, claro. A ver, porque a lo que te estás refiriendo es válido investigarlo, es decir, todavía no hay pruebas para ejercer una afirmación de ejecución, ¿verdad? Pero hay dudas, hay dudas para investigar. Sí, la investigación comienza con la sospecha, la duda. Todo el principio de un periodista sospechar. Y luego de ahí necesitas ya el elemento probatorio de una acusación. Ese elemento probatorio o se consigue por la instancia de la directiva o se consigue por la instancia del periodista. Entonces yo creo que los dos tendrían que estar activos en el caso de Cruz Azul para saber qué pasó antes del partido del 4-0 donde se dio la remota. Puede ser que no se encuentre nada, pero puede ser que sí se encuentra algo. Oh, me quedé...